¿Cómo te pasa si no te pasa si no te pasa si estás estresado? Estamos destrozados, me ha destrozado hasta mi familia, mi mujer, mi hijo. Estamos destrozados porque es algo que no puedes salir de eso, y te pedí explicación por qué es, y vos sos bueno, te pasa eso. No sé si tenés que ser c***, otra forma de decirte, o no sé cómo se para que no te pasen las cosas. Los hechos fueron que yo me encontraba durmiendo, yo las 10 de la noche me acuerdo de dormir, me levanto a 6 de la mañana todos los días para laburar. y mi señora, ella se quedó enseñándole a un colegio privado, es difícil y ella golpeaba la puerta y la perra se ladraba mucho, ella salió a abrirle, cuando salió a abrirle le metió una patada y la han reventado la puerta y se han mandado cuando se han mandado, la tenían manda de agarrarla con el culato de la pistola por la cabeza y en eso yo me levanto rápido y la veo, cuando me abalanzo contra uno de ellos que le estaba pegando a ella, me agarro el otro me meto un cuchillazo de toda la cara y de ahí me agarro el cuchillazo a mi la cara y la mano también la mano, la cara, el cuerpo tengo un par de puntazos en el cuerpo y de ahí seguías forcejeando y ellos los mismos ingresaron totalmente, si, seguían forcejeando y para poder me reducir, me amenazaban que me iba a prender fuego al changuito con la garrafa, yo hubiera matado a uno, me hubieran matado a mi la desesperación que tenía yo, pero yo más creo que me hubieran matado a mi, porque ya no aguantaba ya tanto, me entendí, estaba decidido a todo, yo ya para colmo lo ve tu hijo, que es lo que peor si, si, yo lo trataba de reguardar que se reguarde a él en la pieza y constantemente me amenazaban con mi hijo, que me iban a matar quedate quieto, o mata a tu hijo dame la plata, plata, plata no tengo más, si yo tuviera plata vivo acá, yo necesito que me den un lugar que me ganan un lugar seguro donde está mi familia ahora Maxi, como es el estado de salud de tu señora, de tu hijo ellos de salud también, pero psicológicamente están destrozados ¿me entiendes? este es un proceso que, y si me quiebro yo, lo termino de quebrar ellos dos, termino de matar yo tengo que ser fuerte por ellos, porque ellos están destrozados psicológicamente están destrozados y se dice que hay un ISBN Gracias.